Hola. Si estaba buscando una forma de mover todos los elementos al mismo tiempo en el reproductor de Filmora ha venido en lugar correcto. Vamos con ello. Aquí tengo este clip compuesto de varias cosas y que quiero centrar. Observen que si selecciono todo con control más la letra al mismo tiempo y luego lo muevo, solo se me mueve un objeto. ¡Qué maldición! No se preocupe. Haga clic derecho de su ratón sobre los clips en la línea de tiempo y seleccione del menú contextual la opción de edición avanzada. Ahora es el momento de pulsar la tecla de control y la de la letra A al mismo tiempo. A continuación, sí que podrá mover a donde más rabia le dé todo al mismo tiempo. Pero, ojo, no se olvide de darle al botón de aplicar para que los cambios surjan efecto. Ni tampoco dejarme algún comentario, si no se te ocurre algo, cuéntame si te parece correcto que Estados Unidos esté forrando apoyando la guerra y vendiendo armas a Ucrania. Gracias por la visita. Un saludo.